Muy buenos días, mis niños queridos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Espero que todo vaya muy bien por la casita, espero que todo esté muy bien organizado en el hogar, para que las cosas en realidad vayan sucediendo lo mejor posible. Ya estamos en el mes de noviembre, ya estamos prácticamente a portas en términos del año escolar. Solo este término de trimestre, este término de mes y medio, siete semanas y terminamos el año escolar. Realmente el tiempo ha pasado volando, mis amores, volando. Espero que cada uno de ustedes haya logrado el aprendizaje en base al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación que ha dedicado en lo que hace. Muy bien, ahora sí, vamos a dar inicio al trabajo de hoy, en el curso, en el grado quinto de primaria, curso de religión. Veamos, mis amores. Y han observado, es una nueva pizarrita, por el quinceavo aniversario de nuestro querido colegio. ¿No es cierto, mis amores? Entonces, si tenemos una nueva pizarrita, pues yo también tengo que estar contenta, ¿no es cierto? Porque es el trabajo de la maestra, el trabajo con dedicación, el trabajo con alegría, ¿no? Muy bien, mis corazones. Seguimos preparando nuestra pizarrita. Muy bien. Listo, corazones. Y de la misma manera, por acá. Solo unos espacios. Muy bien, mis corazones. Y ya, listo. Está nuestra pizarrita. Hermosa. ¿No es cierto? Está hermosa. Muy bien, mis amores. Continuamos. Feliz quince aniversario, Sorana. Miren, qué bonita. Qué bonita que está la torta del aniversario de nuestro colegio. Se viste de gala en estos quince años de creación. Familia Soranense, me dirijo a ustedes por esta fecha especial e importante en la cual estamos celebrando el quince aniversario de nuestra vida institucional, y de nuestra querida institución educativa, Sorana de los Álamos, del distrito de San Juan de Belgrano. Hace quince años exactamente, en el año 2005, un hombre emprendedor, con una visión de servicio, puso en práctica sus sueños e inició un hermoso proyecto destinado a ofrecer un servicio educativo y de calidad. Para brindar así, una formación integral, basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples, en principios y valores. En un ambiente agradable, con mucho cariño, para que nuestros niños y jóvenes del distrito de San Juan de Belgrano puedan lograr el sueño de adaptarse con facilidad a los cambios de este mundo. Desde aquel entonces, muchos acontecimientos y eventos han ocurrido, obteniendo a lo largo de estos quince años logros culturales y deportivos. Para poder desarrollar nuestros programas escolares, actualmente contamos con ambientes amplios. Con aulas de estudios, laboratorios de ciencias, laboratorios de computación, patios para recreación, deporte y otros. Todas las autoridades, personal directivo, docente de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, personal administrativo, de mantenimiento, nuestros estimados padres de familia y, sobre todo, la razón. Muy bien, sobre todo, la razón de ser de nuestro colegio, nuestros queridos estudiantes, que forman parte de nuestra gran familia, Soranense. Este aniversario es diferente y no lo olvidaremos, por las circunstancias actuales que vive el país y el mundo. Por la tristeza, el dolor y la angustia, por el sufrimiento de haber perdido amigos y familiares que no volveremos a ver. A pesar de ello, tenemos la fe, esperanza, optimismo y confianza que llegarán días mejores a cada uno de nosotros. Momentos difíciles, como los que estamos viviendo, deben salir a relucir de nosotros la fortaleza y la grandeza del Espíritu. Y sobreponernos ante las dificultades, entonces, volveremos a estar nuevamente con nuestros amigos, familiares y con nuestros compañeros de trabajo, valorando la vida de forma diferente. Con una voluntad más firme, también podremos regresar al colegio, reencontrarnos con nuestros estudiantes. Sus voces iluminarán nuevamente nuestras aulas, sus vivencias, sus juegos, sus sonrisas alegrarán nuestro espíritu. Allí la soledad y tristeza de nuestras escuelas se reemplazarán con la alegría y la algarabía de los estudiantes. Ya podremos escuchar sus voces directamente. Actualmente, solo lo hacemos por el micro. Y muchas veces no podemos darle el uso de la palabra por problemas con el interés. Ya llegará el momento de vernos personalmente, cara a cara. Ahora, solo lo vemos, los vemos en el cuadro del film. Seguro que los encontraremos cambiados, con mayor autonomía y más independientes. Sobre todo, nos permitirá recobrar ese lazo afectivo, esa mirada, ese vínculo que permite demostrar afecto y comunicación. Mientras no suceda aún ese reencuentro, seguiremos con la computadora que reemplaza la pisada y el hogar que reemplaza la escuela. Pero siempre con la esperanza de que esto acabe. Después de esto, seremos mejores seres humanos y aprenderemos a cuidarnos más. Gracias por la confianza depositada. Y nos volveremos a ver antes de lo pensado. Muchas gracias, padres de familia, por esa confianza que depositaste, no solamente en la escuela, sino en cada uno de los maestros. De cada uno de nosotros que da el mil por ciento para ser una gran escuela. ¿Qué tenemos acá? Derecho de la infancia. Derecho de la infancia. Derecho de la infancia. Cada uno va logrando a través del tiempo. ¿Es cierto? Todos, todos los niños deben disfrutar de todos los derechos, sin importar el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, el idioma. Todos somos uno solo. Y todos merecen una educación, salud, igualdad, identidad, integración, amor, protección, solidaridad, auxilio. Y en realidad merecen todo, todos los niños. Mi tema de hoy es el compromiso social del cristiano. ¿Qué compromiso tuvimos nosotros hoy? Hoy en pandemia. ¿Qué compromiso tuvimos con el que está a nuestro lado? Con el familiar que llega a casa. ¿Qué compromiso tuvimos hoy con aquel que hizo o que puso dentro del trabajo, en casa? ¿Qué compromiso social tuvimos? Ese es mi tema de hoy. El compromiso social. Muy bien. Muy bien. Lunes, 2 de noviembre del 2020. Valores, laboriosidad y cooperación. Tema, el compromiso social. ¿Qué me da el compromiso social? ¿Qué me trae el compromiso social? Todo depende de cómo veamos las cosas. Hay que tener compromiso, sabiduría, inteligencia, participación, creatividad, amor, cultura, actitud, pastoral, compromiso, familia, aptitud, personalidad, enseñanza, esfuerzo, operación, solidaridad, responsabilidad. Y muchos otros valores más. Con este compromiso social del cristiano. Nosotros debemos, en esta época tan dura que vivimos, comprometernos con nosotros mismos. En ser mejores seres humanos. En dar, si antes, en trabajo, en mi hogar, daba el cien por ciento, hoy voy a dar el mil por ciento. Porque quizá el que está a mi lado, hoy necesita más de mí que antes. Ese compromiso de trabajo, de entrega, de vocación, debe ser muchísimo mejor que otras épocas. Muy bien. El compromiso social del cristiano. ¿Qué aprenderé hoy? Hoy aprenderé a reconocer el compromiso social del cristiano dentro de los escritos de Dios. En realidad, Dios se comprometió con nosotros, sin conocernos. Solamente, Él dio por nosotros hasta su vida. Porque nos amaba. ¿Qué es compromiso cristiano? El compromiso cristiano significa siempre defensa de las personas. Ayudar a la gente en realidad. A luchar contra la discriminación. Reaccionar contra el rechazo a los extranjeros. Defender a los maltratados por la sociedad. Estar junto a los presos. Sostener a la familia que se oye. Un compromiso social es mirar al que está a mi lado, al otro, al que está enfrente. Ver la necesidad. Darle una palabra a mí. Brindarle paz, sosiego. A veces no solamente son las cosas materiales. Mucho puede actuar en ese momento. Las palabras, las acciones. Jesús sienta las bases para una sociedad más justa y reconciliada en la vivencia del mandamiento del amor. La manera de hacer concreta y justa la vida está en los mandamientos. En lo que él nos dejó. Pensando en nuestro bienestar. Y en el bienestar del próximo. Jesús nos deja sus mandamientos con el fin de que estamos en paz. De que compartamos, tengamos una vida tranquila, una vida socesada, una vida feliz. Y es la conversión del corazón de Dios hacia Dios, ¿no? Estos mandamientos han sido elaborados para nuestro bienestar. Para que vivamos en la palabra de Dios, en la conversión de nuestro corazón hacia él. Así como cuando deseamos, quizá construir un edificio, debemos construir buenas bases, sólidas. Lo mismo nos pide Dios. Construyamos nuestra vida en bases sólidas, humanas, ideas claras. Diciendo siempre la verdad. Siendo sinceros. Valorando la vida. Valorando el amor. Valorando la familia. Las bases de una sociedad muchas veces están en nuestras manos. Vivamos esas bases con respeto, con dignidad, con valores, con entrega, con dignidad. Esas bases sociales, esas bases de la familia se van a construir día a día cada vez mejor cuando seamos conscientes que somos quienes mejoramos nuestra sociedad, quienes hundimos nuestra sociedad. Una sociedad que cada día necesita más de ti. Sí, de ti. Necesita de ti. Necesita que ayudes, que no seas indiferente. Necesita verte sumergido en la necesidad de otro. Una sociedad del cristiano. Una sociedad en la cual lo ayudes y no lo dejes solo. Hay que tener ideas sólidas y claras para con la sociedad. En la doctrina social de la iglesia encontramos estas dos bases sólidas. Conversión e ideas claras en principio y reflexión sobre la sociedad. Conversión de ideas claras en principio. Nuestros principios son los mandamientos. Estos mandamientos que nos han sido entregados para cumplirlos, para respetarlos, para hacer de él una sociedad grande, pero en nombre de Dios. Una sociedad con amor, con respeto al otro, con igualdad, con deberes y derechos. Una sociedad llena de todo, el cariño y la entrega de cada uno de nosotros. Debemos reflexionar sobre las sociedades, por supuesto que sí. Debemos ver si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. La iglesia propone pasos para asumir un compromiso social, como en la conversión, que es el cambio en nuestras acciones personales, en las cuatro dimensiones. Cuando nos convertimos en cristianos, nos convertimos en general para ayudar al prójimo, para cumplir la palabra de Dios, para creernos, para amarnos y para ayudar al resto. Cuando nos convertimos en creyentes cristianos, entregamos nuestra vida a Dios, con la convicción de que seguiremos su camino, respetaremos sus bases sólidas, que son los mandamientos. Los mandamientos. Y esto hace que el ser humano cada día tenga que ser más consciente de lo que va sucediendo en la vida, día a día. ¿Cómo vemos esas bases sólidas? Esas bases sólidas, debemos ver, posudar y actuar. Ver, debemos mirar a nuestro alrededor los problemas, las causas, las circunstancias concretas de los problemas que queremos responder. Estas sociedades, en realidad, son un legado a cada uno de nosotros. El trabajo que nosotros vamos realizando es importante porque cada uno de nosotros va construyendo sus bases sólidas, va construyendo el camino hacia la verdad. Tenemos que leer, tenemos que observar, tenemos que analizar todo lo que queremos. Por ello, y por más, seremos personas de Dios. Juzgar, desde el Evangelio, comparar nuestra realidad con lo que dice la fe. Se trata de pasar de condiciones menos humanas a situaciones. Las acciones más humanas. Actuar. Una vez convertidos, vista y juzgada la situación real a la luz de la fe, hay que actuar. Las acciones deben ser concretas, coherentes y constantes. Muy bien. Debemos de asumir un compromiso cristiano de trabajar por un mundo mejor. Debemos de asumir un compromiso cristiano de trabajar por un mundo mejor. Y esto conlleva necesariamente a la solidaridad con los demás, con los más necesitados. La misión de la iglesia es orientar las actividades humanas hacia la verdad y el amor. Precisamente por ello, no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. En la expresión cristiana y compromiso social, queremos evidenciar principalmente tres realidades. En la expresión cristiana y compromiso social, queremos evidenciar principalmente tres realidades. El cristianismo con la riqueza de sus valores morales y sociales. La fe dada de cada cristiano, vivida en adición al proyecto histórico de Dios. Y la acción política, como compromiso libre de los católicos en vista de participar en la construcción de un bien común. Ahora vamos a desarrollar algunas actividades que están dentro de la lectura que yo les he dado. ¿Qué es el compromiso cristiano? El compromiso cristiano significa siempre defensas de las personas, ayudar a los necesitados, luchar contra la discriminación, reaccionar contra el rechazo o los extranjeros, defender a los maltratados por la sociedad, estar junto a los presos, sostener a la familia que se une. Ese es un compromiso que debemos hacer nosotros. Siempre ayudar al prójimo. ¿En qué sienta Jesús las bases de una sociedad justa y reconciliada? Jesús sienta las bases de una sociedad injusta y reconciliada en la vivencia del mandamiento del amor. ¿Cuáles son las dos bases sólidas de la doctrina social de la iglesia? Conversión en ideas claras de principios y reflexiones sobre la sociedad. ¿Cuáles son las acciones de cambio en nuestras acciones personales? La iglesia propone pasos para asumir un compromiso social, como en la conversión, que es el cambio en nuestras acciones personales, en las cuatro dimensiones, con Dios, con los demás, consigo mismo y con la creación. ¿Cuáles son las acciones de cambio con la creación? El cambio con la creación son ver. Debemos mirar a nuestro alrededor los problemas, las causas, las circunstancias concretas que queremos responder, ayudar, juzgar. Desde el evangelio, comparar nuestra realidad con lo que nos dice la fe. Se trata de comparar las condiciones menos humanas a situaciones más humanas. Se trata de actuar una vez convertidos, vista y juzgada la situación real a la luz de la fe. Hay que actuar las acciones concretas, coherentes y constantes. ¿Y cuáles son las realidades de fe cristiana y compromiso social? El cristiano con la riqueza de sus valores morales y sociales. La fe de cada cristiano, vida con adhesión al proyecto histórico de Dios. Y la acción política como compromiso libre de los católicos en vista de participar en la construcción del bien común. Esos son los mayores compromisos sociales con el resto. Pues bien mis amores, la tarea es ¿Cómo debemos asumir un compromiso cristiano? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Interpreta la propuesta de Dios como compromiso social en la palabra, ver, juzgar y actuar. Y eso es todo. Un trabajo bastante sencillo, entregado y responsable. Los quiero mucho mis amores. Hasta la siguiente clase. Adiós.